Las redes sociales se han convertido en uno de los entretenimientos favoritos de nuestros hijos en internet. La gran pregunta es si se trata de servicios adecuados para ellos. Muchos padres de familia han logrado identificar los pro y los contra de estas páginas sociales y las medidas que tienen que implementar. Depresión y aislamiento son parte de los efectos negativos de las redes sociales en el comportamiento de los menores de edad. Muchos padres de familia están conscientes de ello, como Arely, quien tiene una hija de 9 años. Es de buena forma poderles enseñar a los niños, bajo la educación, también bajo la fe, que es bueno que se involucren en todo, ya que las redes sociales ya son para bien o para mal. Ellos deciden escoger y uno de padres tiene que enseñarles que tienen toda la facultad desde pequeño poder manejar sus responsabilidades como seres humanos. Ella permitió que su hija abriera un perfil en la red social Facebook cuando tenía apenas 7 años de edad, pero asegura que los padres deben ser responsables en ello. Muchas veces nos han tirado anuncios de pornografía, de tipos de drogas que pueden usar. ¿No tiene temor que se le pueda generar también un vicio a él? Hay que controlarlos. La amistad y la confianza entre hijos y padres es el punto clave. ¿Cuántos días de angustia fue que usted pasó? Para mí fueron 11 días de angustia. ¿Usted se imaginaba lo peor? Sí, lo peor. Él es un padre de familia de origen nicaragüense, quien vivió en carne propia la mala experiencia con su hija años atrás. Una nicaragüense adolescente que fue engañada a través del Facebook y luego privada de libertad. En el hogar, todos los mayores de edad son responsables de lo que hacen los pequeños, sin importar si eres o no papá o mamá. Los tíos también juegan un papel fundamental, como nos cuenta Francisco, quien tiene una sobrina de 12 años. Recordémonos que las redes sociales lo usan tanto enfermo mental, pues más que todo la prostitución del infantil. Recordémonos que no sabemos que otra persona está al otro lado de la computadora. Nuestros hijos son nativos digitales que se mueven por la red y como responsables debemos estar al tanto de las medidas de seguridad para niños en las páginas sociales, conociendo los controles de privacidad de redes sociales como Facebook, desactivando la personalización instantánea o utilizar reporte a un niño por bajo de la edad de 13 años, una herramienta que tiene Facebook. Muchos jóvenes padres ya visualizan cómo será en el futuro el mundo cibernético de sus hijos. Quizás sería de unos 15, 12 años más o menos, digo yo. ¿Por qué razón a esa edad? Pues pienso que ya tendría un poquito más de pensamiento al poder hacer las cosas, al poder ocuparlas, pues. ¿A qué edad le va a permitir usted que tenga una conexión a través de redes sociales? De los 13 en adelante. ¿Por qué a esa edad? Porque en varios países a esa edad ya los consideran como una persona responsable. La red social Facebook ha ganado popularidad entre los más jóvenes en los últimos años y El Salvador no escapa de ello. Hasta enero del 2011 contaba con 600 mil usuarios y hasta junio del mismo año alcanzó un millón. Mario Zelaya para TELIDUS. El Salvador cuenta con 2 millones 200 mil usuarios de ellos. El 46% son mujeres y el 53% hombres. Pero en el estudio no determinan cuántos de ellos son menores de edad. Actualmente El Salvador se encuentra en la posición 71 en el ranking mundial de Facebook. Por favor.